Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Pues bueno, para empezar, madre mía. Ok. Ok. Muy bien, y estoy yo solo, excelente. Ok. No, ma, güey, es que todo por no quererle disparar en ese momento. Ah, todo por no quererle disparar en ese momento. Ok. Ok. Ay, 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 güey. Todos allá afuera, güey. En su pendejez, güey. No, mami. Ve este güey allá abajo. Este güey en otro lado, güey. O sea. Y matan uno. Y ahora sí ya quieren venir todos a querer hacer paro, güey. No, pues no, güey. O sea, ve, güey. No, mami. Todo manco. No, bueno, crack. No, bueno. Ah, no, sí. Qué buena, crack. No, hombre, no. Qué buena, güey. O sea, los avientes después de que ya plantaron. Excelente, güey. Pero qué bueno eres, güey. La neta, güey. Pinches mancos, güey. La neta, güey. A ver, vamos a ver si puedo ver aquí si se trepan. No, 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 no. No, no. Hijo de la chingada, güey. Hijo de su pinche madre ahora entró por el otro a ventana. No, hombre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, ya sabía, güey. Ya sabía, güey. No puedo creerlo, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. Son manquísimos, güey. Pero manquísimos, son los carnales, güey. No, mame, güey. Más este güey, no, mame, güey. No, güey, no, mame, güey. En fin. Vale, 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 vale. Ok, este güey que se me hace que se encerró en el baño, o no sé. Pero, güey, no, mame, le estás disparando hacia abajo, güey. O sea, ya sabía que había una trampa, güey. O sea, le estás disparando hacia abajo, güey. No, mame, güey, qué pedo. O sea, no, mame, güey, va en cámara lenta, güey. En cámara lenta va bajando la mira, güey. No, mame. Oh, mame, ese este güey está reto aquí, güey. Reloading! Stay close to me. Cluster charge activated. You have dropped the defuser. Try hiding now! Cluster charge live! The defuser has been secured. Bueno, no bueno, eh. No bueno con estos men, güey. De verdad, güey. Ah, güey. Es que el otro equipo también, nada más nada. No puede ser. Traigo, mira, cojo. No, no puede ser, crack. Traigo, mira, cojo. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Uh, casi se me escapa, papapá. Casi se me escapa, eh. No puede ser, güey. ¿Cómo fue que cerraron ahí, güey? No me la creo, crack. No voy a llegar, güey. Maldita sea, güey. No puede ser. No puede ser. Deployed Vale La verdad es que pensé que iban a traer al fuse Vale 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 muerto No puede ser wey no me la creo Ay Estos weyes afuera wey Ay No puedo No puede ser crack Ay Dios wey Por que no va por el otro lado Por que entran por aqui a fuerzas wey Vaya wey hasta aqui alguien piensa No wey Es que es lo que les digo vey Es que esto no se hace con Fizz La neta wey esto no se hace wey Esto no se hace wey Buena wey Pero eso no se hace chicos de verdad Es que es que no se encierren como malditas ratas Eso no se hace cracks De verdad wey eso no se hace Ay no puedo creerlo wey de verdad no lo puedo creer wey Ok A ver Primero y antes que nada A ver Vale Vale Ahí esta la Frost Me cago en todo 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 Aquí está, mírala, güey Uy, me cago en todo Maldito timing, güey En serio, cracks Maldito timing, güey Neta, güey El peor equipo defendiendo, de verdad El peor equipo defendiendo, chicos En serio, no me la creo, crack No me la creo